Hola que tal, los saluda Duxa Diva y les traigo este video el dia de hoy Este me lo trae el amigo, SELDIU Windows, Windows, Windows Windows lo volvio a hacer en el CES 2013, miralo Duxa Eh, mi querido, a ver, mira después de ese error en la CES Bueno, no, bueno, se equivocó el huevón acá Es que no, es Sony, tuvo un super fail en la CES 2013 A la hora de presentar su televisor, Sony 4K OLED ¿Quieres saber que pasó? Bueno, mejor mira el video que te dejo en la descripción Esto fue colgado el día 7 de Enero Tiene más de 100.000 vistas y muestra el super fail A la hora de que Kazuo Hirai trató de presentar su nuevo televisor Eh, 4K OLED, ¿no? Un error que puede pasar Creo que el año pasado le pasó a la gente de Microsoft a la hora de presentar su tableta En la cual la tableta se frició Pero esta vez vas a ver qué le pasó a... Al televisor de Sony, ¿no? Al 4K OLED, así que me despido Fiduxa, super fail de Sony Penosamente estuvo Kazuo Hirai involucrado Así que like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima, gamers Saludos, chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!